Y este sábado fue instalada nuevamente en el frontis del Museo de Bellas Artes la escultura de Rebeca Mate que fue dañada en febrero. El proceso de restauración demoró cerca de tres meses y a continuación le vamos a contar cómo fue. Soldar, pulir y resaltar la belleza de una obra admirada por millones de personas. Tres meses de intenso trabajo que este sábado observaban atentos algunos transeúntes mientras la icónica escultura volvía al frontis del Museo de Bellas Artes, lugar donde fue instalada en 1930. Un proceso que comenzó en el taller Montes Becker en La Pintana. Unidos en la gloria y en la muerte llegó con una fractura producida durante el desmontaje de la Fórmula E en febrero de este año, pero también con otros daños menos evidentes. Mucha pintura en spray, graffiti, incluso algunos con punzones. Tenía también otras huellas de pintura seguramente por conservaciones incorrectas. Y en lo que corresponde a la base, el desprendimiento de las losas superiores de la piedra por el golpe. Padre e hijo estuvieron abocados a la tarea de restaurar una de las más destacadas creaciones de la primera mujer escultora de Chile, Rebeca Mate. Una obra en la que un padre sostiene desgarrado a su hijo muerto sobre sus brazos, remitiendo al relato mitológico de Ícaro y Dédalo. Esta escultura, como todos los bienes culturales patrimoniales, pertenecen a todos los chilenos y son originales, son irreemplazables, son parte de nuestra memoria y de nuestra identidad. Va a devolver a la ciudadanía y a este espacio público tan relevante de Santiago una obra de excepcional valor. Más de 43 millones de pesos fueron invertidos en esta obra que por casi 100 años ha formado parte del paisaje urbano de la capital. Ha sido un trabajo en equipo, un trabajo multidisciplinario en el que se han compartido conocimientos, saberes y se ha respetado la obra íntegramente. La última etapa de la restauración en el taller contempló el sellado de la escultura y aplicación de agentes protectores. Hoy fueron los propios restauradores quienes se encargaron de su traslado. Reconocen que ha sido una oportunidad para redescubrir esta importante obra chilena. Cuando uno empieza a observar la escultura ya detenidamente y admirarla y revisarla una y otra vez antes de tocarla, ni siquiera tocarla, empieza a comprender la gran capacidad y el nivel de escultora que teníamos. Llega un momento en que uno dice, sí, esta es una obra sublime, indudablemente. Desde temprano comenzaron los trabajos en la base de la escultura para luego dar paso a la grúa que cuidadosamente instaló el monumento de Ícaro y Dédalo, entre paneles de madera que por algunos días continuarán resguardando la obra, antes de que pueda seguir contando al mundo la historia de un padre y su hijo, unidos en la gloria y en la muerte.